La palabra compartir viene del latín com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de La Palabra Compartida. Les recordamos que esta emisión es posible gracias a una colaboración con The Gest Media, la revista literaria Taller Ijitur y revista Delirio. Es un gusto para mí presentar ahora al grupo Hipalaje con dos grandes amigos aquí presentes y los voy a presentar brevemente. Tenemos de este lado a Carlos Augusto Torres. Él estudió la licenciatura en Escritura Creativa y Literatura en la Universidad del Clastro de Sor Juana y a Lázaro Tello Pedro. Él es licenciado en Creación Literaria por la UACM. Ha publicado ensayo, crítica literaria, poesía, entrevista en diversas revistas nacionales. Fue editor del número doble 15-16 Brevedades de la revista Palabriges. Ha cuidado las ediciones de la poesía de Sor Juan Inés de la Cruz, Ecos de mi Palabra. Antología en prosa y verso. Ha cuidado las ediciones de la poesía de Sor Juan Inés de la Cruz, Ecos de mi Pluma. Antología en prosa y verso. Por la editorial Pingún Random House. UNAM México 2018 y del epistolario Antonio de la Torre, Marcel Batellón, en prensa. Y actualmente es profesor de asignatura del programa de integración en la UACM. Y es becario de investigación para el Colegio de México en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. Entonces, pues, queridos amigos, sean ustedes bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por invitarnos a este programa, Max. Es un gusto estar aquí para compartir palabras con nuestro público sobre la poesía, sobre la literatura. Perfecto, muy bien. Entonces, pues, platíquenos un poco quiénes son Hipalaje, cuántos integrantes son. Somos un grupo que se reúne en San Jerónimo. Discutimos poesía. Somos Pedro Martín Aguilar, María la Castañeda, Antonio Alonso Catalán, Samuel Rivero. Bueno, Augusto, José Cerrato y yo, ¿no? Pues, nos empezamos a reunir a partir de inquietudes, de reflexionar la literatura. Bueno, tú sabes, tú lo has hecho, tú tienes este programa que justamente lo que tratamos de hacer es, pues, conversar sobre la literatura y abrir como espacios para discutir, ¿no? Sí, abrir un espacio justamente para discutir cómo se va desarrollando la poesía en México en estos días, ¿no? Y también cómo podemos influir e incidir en ese desarrollo poético mexicano. Claro, muy importante. Y en ese sentido me gustaría que nos platicaran un poco a nuestros televidentes, ¿no? A nuestros invitados que nos digan cómo conciben a la literatura. Bueno, es que la literatura es la historia de nuestros idiomas. Hay literaturas orales, literaturas escritas, no me quiero poner en plan de profesor, pero, es decir, en cualquier momento en el que nosotros tenemos una reflexión o nos detenemos a pensar en alguna palabra, estamos revisando la historia de los idiomas y estamos revisando las creaciones verbales que se hicieron y que empezaron a hacerse en el momento en el que el hombre se hizo amigo del lenguaje, ¿no? De alguna manera. Sí, y también yo pienso que la literatura es el arte del pensamiento, ¿no? Y más que nada el arte del pensamiento escrito. Entonces, creo que justamente es muy útil a la hora, cuando uno lee, creo que es muy útil para uno como persona, para justamente abrir y ver el pensamiento y ver lo bello también que son las ideas y las palabras justamente, ¿no? Claro, sí, sí. Y, bueno, dentro de la literatura, como sabemos, pues, la crítica ha propuesto y a nosotros nos facilita más, pues, inclinarnos hacia un género y hacia otro, ¿no? Poesía, narrativa. Y me gustaría saber, en Hipalaje, ¿hacia qué género se inclina más el grupo? Bueno, nos inclinamos mayoritariamente a la poesía, ¿no? Claramente. Sí, el nombre Hipalaje es una figura retórica que, o sea, todos los sustantivos tienen atributos comunes, pues, ¿no? Por ejemplo, el cuchillo va a ser frío, filoso, puntiagudo. Entonces, lo que sucede con el Hipalaje es que se transporta, es un mecanismo de la poesía, que se hace desde que, desde Homero, ¿no? Hace dos mil años, que es cambiar el atributo de un sustantivo a otro sustantivo. Entonces, se llama Hipalaje, es un procedimiento más de la poesía y, pues, eso, ¿no? También hemos querido, o más bien está en planes, hacer traducción, porque tenemos amigos ahí que están en el portugués, en el inglés y creo que en el italiano, ¿no? Muy bien. Entonces, me gustaría también saber, entonces, más o menos mencionaron como cuáles son los planes, pues, ¿cuándo se reúnen? O sea, ¿cuándo surgió este grupo? ¿Y cuáles son sus objetivos? Me parece que nos pusimos a reunir a finales del año pasado, ¿no? Yo me uní después, fue en este año, en febrero, más o menos por ahí. Conocí a Pedro, Pedro Martín, en un, como, clases magistrales de escritura le llamaron y luego ya me invitaron y ya estaba Augusto y ya estaba Samuel y Pedro. Entonces, nos añadimos Mariela, luego, ah, perdón, no mencionamos a Joana, perdón. Este, se nos añadió, bueno, se añadió Mariela, añadimos a Joana Medellín, también es una poeta, una disculpa por no mencionarla, pues, desde febrero, ¿no? Este año, yo creo, ya como grupo, y así empezar a trabajar bien, como por julio, yo creo, agosto, ¿no? Ya éramos todos, ajá. Muy bien, y como escritores, ¿no? Como grupo de escritores sabemos, pues, cuál ha sido la historia de, pues, de los grupos, ¿no? De las sectas literarias, a través de la historia literaria de México, ¿no? Contemporáneos es un ejemplo de ello, ¿no? El archipiélago de Soledades, por ejemplo. Como escritores, ¿qué esperan de Hipalaje? Pues, personalmente, yo espero, antes que todo, me gustaría hacer amigos, ¿no? Honestamente. Claro. Hacer amigos y, justamente, un grupo en el que pueda discutir, hablar, compartir ideas acerca de la literatura y específico de la poesía, ¿no? Y también compartir nuestros textos y nuestro trabajo, principalmente. Sí, creo que algo que hemos hecho en el grupo es compartir lo que escribimos en una horizontalidad, en la que no hay, este, no hay ataques personales, pues, no, y al contrario, más bien hay un compañerismo. Por ejemplo, hoy en la mañana Augusto nos compartió su libro, uno de sus libros que acaba de escribir, con el que te vas a titular. Y, este, y entonces, pues, eso, tener la confianza de, o sea, de compartir el trabajo con los demás, yo creo que es, es uno de los primeros como pasos, pero, pues, es el compañerismo, la amistad, hacer amigos, crecer juntos, porque, como lo decíamos, es un espacio de discusión. Y, y ahí estamos, este, pues, aprendiendo, ¿no? Han salido temas desde el autocuidado, desde el feminismo, ¿no? El cuidado de las compañeras, de un ambiente propicio, y, bueno, y de poesía, por ejemplo, ¿no? O sea, también, o sea, no solo es, o sea, no solo es poesía, sino también es, pues, comer ahí, platicar, ¿no? Quedarnos, contar nuestras penurias, ¿no? De la vida. Y también, creo que es muy importante establecer un grupo cerrado y unido a la hora de trabajar textos, porque, especialmente cuando eres, cuando escribes, tú te muestras tal cual, más o menos, ¿no? Como eres, en un texto. Y cuando alguien más te critica, no te critica a ti, critica el texto, muchas veces te lo puedes tomar personal, o pueden haber malos entendidos. Y, justamente, en un grupo donde estemos unidos y hay amistad, es mucho más fácil y mucho más productivo, creo. Claro. Y qué bello, ¿no? O sea, qué bello que mencionen esto, la importancia de compartir. Yo pienso que lo más bello de la literatura, dependientemente de todo, ¿no? Pues, siempre es la amistad. O sea, creo que eso es lo más valioso. Yo disfruto mucho a mis amigos, ¿no? Los que son mis amigos, y para mí es lo más importante. Y sí, qué importante y qué bello, porque, por ejemplo, este programa, La Palabra Compartida, precisamente trata de ello. Y recordemos, pues, la base etimológica de compartir es con panis, con quien compartes el pan, el compañero es con quien compartes el pan, ¿no? El pan y la salvamos de cada día. Entonces, me parece muy bello, pues, que de eso se trata los grupos literarios, ¿no? Hacer comunidad y qué bien, ¿no? Entonces, me gustaría también que platicaran, ahora me dirijo, pues, a los chicos de secundario, a las chicas y a los chicos de secundario, y que les dijeran un poco la importancia de la literatura en este tiempo, a esa edad y para el futuro, ¿no? Pues, yo empezaría con decir que es una forma más de narrar la vida, denunciarla. Es decir, habrá aquellos que les guste el cine, habrá aquellos que les guste el periodismo, YouTube mismo, pues, pero hay ciertas personas que tienen una inclinación por reflexionar sobre las palabras, estas monedas de uso que tenemos cada día, pero que de pronto se ha perdido el brillo, ¿no? Entonces, ¿qué es la literatura o cuál es la importancia de la literatura? Pues, es saber enunciar la vida desde otro momento. Es decir, tú puedes ver un atardecer o puedes encontrar una, o tener, abrazar o tener una pasión amorosa, pero, pues, no es lo mismo decir el crepúsculo es un toro sangriento que brama, a decir, ah, qué bello atardecer, parece que es como sangrante. Es decir, en la poesía hay imágenes, hay evocaciones, son memorables los versos, es decir, llueve y hay miles de versos que te pueden estar atravesando a la hora de que llueve, ¿no? Es decir, pues eso, nombras a la vida desde otro lugar, yo diría. Sí, y justamente hay un filósofo que decía que el límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje, entonces hay que pensar justamente, o sea, es que no lo concibes hasta que lo vives. Entonces, cuando descubres que hay una palabra para nombrar algo que tú conocías, pero que no sabías el nombre, realmente la cabeza y el mundo y todo se te expande. Entonces, no es embalde ni falso cuando uno dice que leer un libro es abrir la puerta a otro mundo, porque literalmente abres la puerta a otro mundo, a otras palabras, a otras realidades dentro de ti que se quedan y que te acompañan para toda la vida. O sea, realmente leer un libro te puede cambiar la vida, y a mí me lo ha hecho realmente. Creo que a ti y a ti también. Creo que eso es realmente lo bello y lo que se persigue justamente a leer lo que se quiere, ¿no? Claro, sí. Han comentado también, por ejemplo, que la literatura te permite vivir muchas vidas en una sola, ¿no? Entonces, pues me gustaría que los chicos, a las chicas de la secundaria, ¿no? Las secundarias técnicas que nos acompañan, que nos ven, que nos siguen, les comentaran o si traen textos de su autoría, que les permitieran escucharlos para que también ellos, pues, perciban un poco de qué estamos hablando, ¿no? Que es esto de la bella palabra. Ok. Pues, bueno, antes de leer los textos, estaba recordando que, por ejemplo, yo en la secundaria o en la prepa no me gustaba la literatura, se me hacía aburrida. Y entonces, yo trataba de hablarles a ustedes y decirles, no, tienen que leer todo eso. Pues, pues, más bien, como les decía, el libro está o el texto está ahí y en el momento indicado ustedes saberán, es decir, el texto está en potencia a ese lector para que suceda ese encuentro, ¿no? Ese diálogo. Y, bueno, a ver, voy. También, ¿no? Nada más quisiera comentar. A mí también, cuando estaba, cuando era más chico, justamente me chocaba la idea de que me obligaran a leer y que me dijeran, no, es que tienes que leer esto, es que, no, o sea, creo que lo principal y donde realmente nace el amor, por la lectura y el amor en general, es por la curiosidad que tiene uno mismo, o sea, realmente acérquense a un libro, así el que sea, y estoy absolutamente seguro que un libro los está esperando y es justamente el libro correcto para ustedes, de literatura, estoy refiriendo, claro, ¿no? Sí, y bueno, también lo que sucede es que las bibliotecas personales o familiares, pues, algunas veces tienen muy pocos tomos, ¿no? O son los libros de texto de la SEP, que hay trabajos ahí de juntar los textos, de tener una buena antología, una buena selección, pero también hay redes de bibliotecas, también en los barrios, en los pueblos hay redes de bibliotecas con bastantes tomos que están ahí bajo el polvo inmisericordia, ¿no? Que nadie los ha sacudido, entonces, por favor, acérquense y búsquenlos, ¿no? Entonces, pues, a ver, traigo un texto. Este es sobre trabajar, pues, ¿no? Todos trabajan, pues, ¿no? El caracol trabaja el eco en su consola de sílice. La abeja limpia su brújula con el paño de la mañana. La hormiga hornea pan moreno del verano en sus cámaras mortesinas. El trabajo se expresa desde lo minúsculo, pienso, mientras camino hacia lo lejos. Hay caracoles en mis oídos, abejas en mi corazón, y hormigas llevando leucocitos hacia mis dedos todavía fríos. Este lo escribí. Algo también que me gusta mucho de la literatura en general y del arte es que te permite expresar. Entonces, cuando tú tienes, vives algo en general, no hay, creo, que mejor manera de explicarte y explicar un poco a los demás cómo te sientes, ¿no? Entonces, este lo escribí cuando tenía migraña, literal. Desborde. Hoy soy multitud. La migraña es lenguaje que no entiendo. No espacio, no tiempo, solo refugio. Ok. Muy bien. ¿Quieren, por favor, regalarnos otra ronda más de lectura? Sí. Este... A ver, ok. Has retornado de la lluvia. Tus hombros son gravedad y tu abrigo pesa en la melancolía. Yo me acerco a abrir la puerta y luego llevo fuego a tu tabaco. Los fósforos se endurecieron dentro de tus manos. La persistencia es evidente en los tejados, indiferentes a la humedad o al ardor del día. Atravesaste ira y lo dasal, y sin embargo, sigues inmerso en la ternura. Me acerco a ti y la memoria de tus músculos me lleva hacia tu pecho. En tus pensamientos aún sigues el camino hacia la casa. La noche sin luz. Al tanteo, como desnudo, esperando que llegue, camino con la mano en las paredes. Ahora habito un naufragio. De un chispazo encuentro más grande mi casa, más distantes los muebles, oscos los libros, incomprensible el baño. Me acuesto pensando porque es lo único que no necesita luz. Y no duermo. Muy bien, muy bien. Excelente, ¿no? Y para, antes de cerrar ya esta emisión, quisiera que nos platicaran un poco cuándo se presenta el grupo de palaje, en dónde se va a presentar, si ya están listos para presentarse, qué sienten ahora que se van a presentar. Platiquen un poco de eso. Sí, pues tenemos una presentación para el 28 de noviembre en el Centro Cultural en Agarro. Todos están invitados. A las 7 de la noche. Y, pues, nos sentimos muy felices y muy tranquilos por poder presentar nuestro trabajo y nuestra amistad. Sí, pues, eso estaremos todos. Yo, Ana, Mariela. Bueno, Antonio, no sé si estoy, porque tenemos un amigo que está en Argentina. Entonces, creo que todavía no llega, ¿verdad? Creo que todavía no. Ok. Perfecto. Entonces, pues, reiteramos la invitación para que nos acompañen y también que escuchen más de nuestros autores, ¿no? Las autoras, los autores, todos son excelentes, entonces, pues, los invitamos. Y, pues, les agradecemos, amigas, amigos, que nos hayan acompañado en esta otra emisión de La Palabra Compartida. Reiteramos nuestros agradecimientos a Dejesmedia, que hace esto posible, ¿no? Agradecemos, por supuesto, a nuestros invitados. Muchas gracias por estar aquí, por compartirnos de su palabra, ¿no? De sus experiencias también. Y, pues, invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. De Dejesmedia tiene todas las redes, también de Taller Literario Ijitur, la revista de Lirio. Todas las redes están como revista de guión Lirio, ¿no? En este calambur de Lirio, de Lirio, ¿no? Para que nos acompañen. Y, pues, de nueva cuenta, les agradezco mucho y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!